A mí me dijeron que venía el perro Bermúdez y me traen a esto. Yo a este señor lo conozco, me ha tirado mierda en sus redes sociales. ¿Qué pasó con Chicharito? ¿Qué es lo que sucedió? Ustedes odian a los argentinos. ¿Por qué estás hablando de la puro lesionado ni patear un balón? Bienvenidos, señoras y señores. Esto se llama los antagonistas picosos. Hoy en la mesa tenemos al Tata Martirio. Sí, él será cuestionado acerca de la lista definitiva para ir al Mundial de Qatar. Este Mundial es dorado y con mucho pelucho en el estuche. ¡No se muevan! Porque les va a encantar esta chingadera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento que le hayan dado play a este pinche video. Bienvenidos. Esto es la mesa de debate mundialista más seria y más cabrona de este mundo. Hoy, como lo pueden ver, tengo a mi derecha al Tato, digo al Tato, el Tato, el Tato, el Tato, Tato Martirio. Tata Martirio. 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 Tato, él es el director técnico de la selección mexicana y vamos a hablar hoy sobre los que se han quedado históricamente fuera del Mundial y los que dejará fuera. Pero para ello tenemos analistas de primer nivel. Por ejemplo, el perro. El perro Guarumo. El perro Guarumo. Señor Tata, 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 Tata Martirio. Martirio. A mí me dijeron que venía el perro Bermuda y se me traen. ¿Qué? ¿A esto? Yo dije el perro. ¿Qué viene? Nada más dije el perro. El perro en Bermudas. No, 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 no. No le entiendo nada de este señor de qué habla. Pero, pero, pero ahí, más que todo lo que decía yo pintaba la cancha en blanco. Ah, y luego me corrieron porque me la chingué. ¿Cómo es? Ah, se cuenta, como tú. También déjame presentarles a la flamante contratación de PUDN. Se llama Guadabertumarad. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de fútbol serio. Y te agradezco mucho, Scorpion, te quiero mucho No me toques, pendeja Yo a este señor lo conozco, me ha tirado mierda en sus redes sociales Sí, sí, pero ya se subió, pero ya se vendió a las televisoras Ah, entonces ya no me vas a tirar No, gran trabajo, eh, don Tata, qué bárbaro, qué bien lo hace Me gusta mucho su esquema No, con lo que dice que luego te hacen pedir disculpas Si no, pregúntale a Paco Bella, saludos Hoy vamos a hablar sobre la selección y lo que ha pasado históricamente Porque sí, Tata, tienes una lista de 31 convocados actualmente Pero al final solamente se pueden quedar 26, ¿es cierto? Sí, seguro, solo 26 de todos los jugadores que tenemos acá en México Y yo dirige a Argentina, dirige a Barcelona, dirige a Paraguay Con ellos sí llegué al quinto partido Pero por México, yo estoy seguro que vamos a llegar al cuarto ¿Al cuarto de quién? No, al cuarto partido, no, imposible que lleguemos al quinto partido Se lo digo desde ahora No tengo material, no tengo calidad No tengo calidad ¿No eres el director técnico de la selección? ¡Chingada madre! Estoy de duda exclusiva, la concha de... Estoy de duda exclusiva, tú me estás... ¿Qué eres que va a pasar? ¿Crees que vamos a ser campeones del mundo con esto? Pues claro, ¿no? Sí, claro que no Imaginemos cosas chingonas Si no tenemos un Messi, no tenemos un cristiano, ¿dónde estás? Bueno, a ver, ¿qué opinas de este idiota? ¿Qué me dijiste? Si soy tu invitado, la concha del perro A mí la verdad es que hace seis meses no me parecía, pero ahorita me gusta muchísimo Creo que el Tata es, pues, un iluminado ¡Ay, pinche! ¡Pinche Bracamontes! ¿Qué? Pues a mí me gusta mucho lo que está haciendo el Tata, sobre todo Convocar gente que, que, o sea, ahorita no está bien, pero podría estar bien Podría, en dado caso, que se recuperara Exactamente O sea, no sé, Tecatito, Funes No, está lastimado ya Raúl ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo quién sabe? A ver, cuízo, ¿por qué estás hablando de la puro pinche lesionado? No, claro que no puede ni patear un balón Y tú quieres que lo quieras No, el Tata no va, está lesionado ¿Quién sabe? Es que está seguro, es Funes Mori ¿Por qué? ¿También estaba lesionando mi juega? No, pero es argentino, ustedes Hablamos parecido No es argentino, es eficazísimo No, es argentino No, es argentino Que se traigan el chicharito No, el chicharito está detado ¿Pero para qué no se hace, pues, el chicharito? A ver, pero ya, díganos bien ¿Qué es el señor? Tata, a ver, aquí, en el programa Díganos, ¿qué pasó con el chicharito? ¿Qué es lo que sucedió? Y bueno, este... ¿Metió alguien en el hotel? ¿Fue por marcas? ¿Qué fue? ¿Me puso mal la copa el vato? No, metió a chicas y no convidó Ah, si vas a meter al chico Ahora todo tiene sentido Y luego se le pone... No, soy un técnico, che A ver, a ver, tiene a ser los jugadores Muchos, ¿cómo dicen acá vosotros? ¿Les caga? Les caga ¿Algún jugador? Sí, un poco, sí Mira como un goteo Alvira Orque me dijo Que no lo llevaba a Orque Y si llevas a Diego Dreyfus Mejor No, Calvin de Hugo No Lo que dijiste en la semana Tienes cuatro centros delanteros Y dijiste que nada más Te vas a llevar a tres O sea Funes Moni, Raúl, Santi, Jiménez Y Henry Henry No, la América se va Suavemente Me cae mal la América Los americanistas como él Entonces, ¿por qué lo congiemaste? Eh, pero ese vato está metiendo goles ¿Cómo vas a saber de fútbol? ¡Campión goleador! Le voy a decir por qué No, todavía estabas con perros que hablar Momento, momento Voy a discutir por qué sé de fútbol ¿Por qué? Porque tengo muchos años de aficionado ¿Muchos años? Muchos años de aficionado Entonces, pues sé de fútbol Porque veo fútbol todos los días Todos los aficionados dicen eso Y no tienen ni idea ¿Cómo no voy a tener idea? Si yo soy el que lo veo ¿Verdad? ¿Tú a quién sacabas de los cuatro? De esos cuatro delanteros Tienes que sacar a uno ¿A quién sacabas? Pues al que está lesionado ¿O a quién? ¿Por qué? Funes Moni ¿A quién sacabas de ellos? Pues a Funes Moni No por las lesiones ¿No lo quieren? ¿Por qué ser extranjero? ¿Sos xenófobos? ¿Qué? ¿Ya, ya, ya, ya mueves? ¿Cenófobos? Como Hugo Sachs Que me tira mierda ¿Cenófobos? Por eso ¿Pero cómo puede un jugador Que está lesionado? Que llegue y que depende Ya, ya estoy listo Por tanto, ni siquiera has jugado Exacto No, no traigo No, deja tú eso Deja tú eso Hay que pensar también a futuro Y pues A ver ya No tiene marcas Funes Moni Ese es el pedo ¿No tiene marcas? ¿Qué marca? Si marca bien a veces No es cierto Es como cuando se llevaban a Franco al Mundial Ajá ¿Qué es Fran? ¿Al Dille? Pues no hizo nada Finalmente Ustedes odian a los argentinos Pues sí Porque no Dille no hace nada Caballero no hace nada Van los pinches argentinos De vacaciones a los Mundiales Bueno, si nos van a Si nos van a prestar a un argentino Pues prestenos a Messi Exacto Prestenos a Di María No, eso es lo bueno Acá A la luz acá Pero a ver Entonces ¿A quién vas a dejar? Te voy a dejar acá Este A Jiménez ¡En la exclusiva! Odia al fútbol mexicano Y al campeón goleador Actual de la liga GMX ¿Cuál campeón? A Henry Ah, Henry O sea, ¿a quién vas a dejar? A Jiménez ¡A Jiménez! ¿Cuál de los dos Jiménez? ¡Eso es un portero! ¡Eso se los dejo a ustedes! ¡El alacrán! A la letra Jiménez No, Jiménez, Raúl, está lesionado ¿Y de los porteros? ¿Por qué no vas a llevar a Acevedo? ¡Oh! ¡Ah! Porque, ojo Déjenme decirles Hay, había históricamente una lista de 44 posibles seleccionados Ahora es de 55 Entonces, dio una convocatoria de 31 ¿La diste, Tato? ¡Tati! ¡Tata! ¡Tata! Entonces, diste una lista de 31 Pero todavía te queda una convocatoria más Y puede que se cuele alguien ¿Dejarías a Cota para llevar a Acevedo? Acevedo va porque me gusta su pelo Ah, sí Aparte es tiktoker, ¿no? ¡Claro! Acevedo va seguro Este, Ochoa Bien, Ochoa bien, me gusta Entonces, talavero o Cota se quedan afuera ¿Cómo voy con dos porteros? No, tienes que ir por... La FIBA dice que tienes que ir con tres a Rebo Sí Y ninguno... Esta es regla Jorge Campos nunca jugó delantero porque la regla dice Que el que se registra como portero no puede jugar en el campo Entonces, ¿a quién dejas? ¿A Cota o a Talavera? No, va Ochoa, Cota y Talavera Ah, chingabeo ¿No que sí llevabas a Acevedo? No, ya no ¿Puedo hacer una pregunta? Dí lo que quieras, pecado No, va a ver No, no, no Una pregunta, no va a haber chutes No van a servir nada No Sirvele algo al perro No, es que... ¿Quedes chumar? No, no, tampoco, tampoco, tampoco No, estamos hablando de un pisto, Carmel Así le decimos a ti ¿Un pisto? ¿Por qué quieres un pito? No, pisto Ah, pisto, pisto para... Ah, ya, con pilletes, así, sí Tráganme un mate Por un mate Acepto Dile a Alexis Vega que si le sobra un mate ¿Por qué con este balón jugueto? Ya ves de que Alexis Vega es argentino Ah, sí, 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 toma mate Mira, por... ¿Cómo es mate? Ahí está Firmado por Alexis Vega ¿Qué barbero que sos? Alexis Vega Tú eres el barbero que hiciste que se lesionara a mi tecatito para que pudiera jugar a Alexis Vega No, ¿cómo se va a ser yo que se lesione? Sí, sí, sí Cuando jugar selección es una perra Porque mi tecate no va a haber más pisto Ahí tienes que le acaban de servir, pendejo A ver, bueno, tenemos 31 jugadores actualmente ¿A quién dejas de los 31? ¿A quién dejas? Tienes que dejar a, si no me fallan las cuentas Tienes que ir 26 26, la pisa dice 26 Ajá Y solo por el COVID, antes eran 23 Antes eran 23, esta es la primera vez que serán 26 Y todos salen a la banca para que nadie esté chillando Y hay como 8 que no juegan nunca Oye, yo tengo una pregunta para el Tata ¿Por qué? Al principio Me está abrazando, me está abrazando, me está abrazando mal Así son los dos mexicanos, cariñoso No, no, no Yo diría, me está abrazando Siéntese en su casa, siéntese en su casa No, 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 tranquilo Me está poniendo borracho con alguien Es cierto que si lo hago así es de buena suerte Lo quiero Sí, ya siento que lo quiero Pero mal que no, que no nos lo vayan a eliminar porque tú vas a caer a la chica Tranquilo, eh, creciero Ahorita que lo pese 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 No, yo quiero preguntarle al tata porque ella al principio se veía bien y ahorita pues, o sea, con todo respeto se ven de la verga, o sea, por qué se ven así ¿Cómo me está diciendo? ¿Qué te ves de la verga? Pregúntale a Javier Aguirre, como terminó la selección y aparte dos veces, ahora te aparece un charpé y se puso pelo Si alguien es extranjero aquí, soy yo, porque tengo cruzadas para todo alemán Ay, porque eres bilingüe, hablas español y puras pendejadas Pon tú que sí Pero con la sapiencia de lo que estoy diciendo, si tampoco estoy... Si no se detiene nada, che ¿Cómo no se me va a entender? ¿Se detiene los ladridos? Mira, compadre, mira, compadre, yo te voy a decir una cosa ¡Ey! Debía... ¿Qué está tocando de más? ¿Qué está? Debía... De cariño Pediris una lana Y guay que no te dé lana, vamos a chingar su madre Cabrón que se moche y que pase el piso, va al mundial, a chingar su madre Si, si, si A chingar su madre A ver, históricamente, del 86 se queda afuera Cabezón Luna y Tena por pedidos de patrocinio ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el 94 se queda afuera Miguel Herrera por tranquilito y el abuelo Cruz por lesión Igual, Oteo por lesión y Tilón Chávez en el 98 En el 2002, Tato Noriega y Bofo Bautista, gracias a Dios se quedaron afuera 2006, Jimmy Lozano e Israel López y Wiki No, Jimmy, güey, ¿cómo salió ahí? Faltó... Se faltó Claudio Suárez que se lesionó Faltó, no, faltó, no Faltó Nufre en 1970 Era el mejor mediocampista ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? En el mundial de 1970, el mejor mediocampista se rompe la pierna a una semana de empezar el mundial ¿Y a quién pusieron? No jugaba ahí, no ¡Péfalo! ¡Los días de broma, pendejo! ¡Él estuvo ahí! ¡Él lesionó a la estación! O sea, históricamente siempre se quedan fuera güeyes En el 2010, el pinche Aguirre se lleva 24 nada más Y... Recuerda que la vuelta que bajó a Jimmy Lozano y subió a Chiquis Subió a Chiquis en lugar de Jimmy, de Israel, de Wiki y de Cuauhtémoc, ¿no? En el 2014, dice Herrera, yo me llevo a los 23 exactos Pero se les lesiona el tobillos de princesa a tu hijo Luisito Montes y el negro Medina ¡Tobillos de princesa! ¡Pinche tibia y peroneta! ¡No mames! Se rompió sin querer cortando una flor, yo lo vi ¡Se dio la pido a las hermanitas! En el 2018 se llevó 24, ¿no? Se llevó, bueno, estaban primero 28 ¿Cómo? Primero 28 Dejó aquí a Osvaldo Alaniz, a Jürgen Damm y a Jesús Molina Y allá cortó a Eric Gutiérrez Y en este 2022 hay 31 y se quedarán fuera tal vez de una vez 5 ¿A quién dejamos fuera? Y bueno, es una decisión difícil, la tengo que consultar con mi cuerpo técnico Oye Tata, pero a ver, ¿qué pedo usted? Usted ni vive en México, no va a ver la liga ¿Cómo? Yo vivo en Santa Fe ¿Pero en Santa Fe, Argentina? No, vivo acá, en Santa Fe, tengo un departamento con los que rollo, con los que gano y la federación me han tardado buenísimo, ganó miles de millones de pesos ¿Y ha ido al departamento? ¿A qué? O sea, tiene el departamento Claro, si yo vivo ahí y si todo Ahora, para ver los juegos tengo 5 auxiliares Lo que no sabe, ¿qué no puede ir a la joven? ¿Otra vez me abrazas a este señor? No Una pregunta, ¿no? ¿Y el departamento se queda solo mucho tiempo? No importa, sí No, 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 no Yo me dijeron la lista y te digo quién va y quién no ¿Ochoa? 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 Sí ¿Talavera? Sí ¿Cota? No Entonces, ¿a quién ya te tiene? Tiene que llevar 3 porteros, chingada, madre Es que me contradigo como padre, eso no O sea, hace menos iba, Cota lo va Ahora, estamos serios Yo le digo una cosa, yo le digo una cosa Ajá Carlos Acevedo Jorge Sánchez Sí Edson Álvarez Sí Néstor Araujo Seguro Charly Rodríguez Sí Gerardo Arteaga Sí Kevin Álvarez Dice, la está haciendo bien ahora, chico, este... No Juega bien, no va No, no va Ok, ya te chingaste Jesús Gallardo Gallardo, sí va César Montes Sí va Héctor Moreno Seguro Angulo, Jesús Angulo, ese está ahí ¿Cómo que? No, no, Angulo, Angulo No, 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 no ¿No va? No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo dices? No, Angulo no va Angulo no va John Márquez No, que se pelearon Todos los que están jugando en Europa, va Dijiste que se pelearon en la cancha Trascendió ahí un insider Pero eso pasa siempre, che Tú no jugaste fútbol, no puedes hablar Ah, claro que sí he jugado Está la jugada, ¿te he visto ahí tus cascaditas de mierda? Eres malísimo No, mames, soy bien cabrón Con tus amigos, el gordo, el otro Eres malísimo 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 Arbelín Pineda Uhhh Eres malísimo Sí, sí Sí va Uriel Antuna Antuna Sí, sí Alexis Vega Sí El Piojo Alvarado No, no No va Les apuesto que sí va, güey ¿Cuánto, culero? No va Nene Este, Fernando Beltrán El nene Beltrán No, no va, no va Héctor Herrera Va, va porque va Seguro, seguro Eric Gutiérrez A huevo Sí, ese sí va, sí va Ahí lo vas a matar Mira con él, no Eres sí va, sí va Ya se lo aplicaron una vez Sí, seguro Ya le toca Sí, seguro Luis Chávez Ese güey La está haciendo bien el chico Como que se está metiendo ahí como La humedad Sí va, sí va Sí va Sí, seguro Este, ¿dónde voy? Eric Sánchez Ese sí se la pela Sí, sí ¿Sí se la pela? O sea, no va No, no va Él tiene que menos probabilidades Luis Romo ¿Qué dijo? Luis Romo Va, porque va Va Ah, guardado Seguro, sí La, la, la Guardado 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 Oye, que lo deje un guardado No No, porque sí está jugando, Diego Así es apellido ¿Dónde se guardaron? Pues yo digo, no No, no, no Henry Martin Eh, este Ahí tengo la duda, viste ¿Cómo que tiene la duda? Está jugando bien Ya dijiste hace rato que sí lo que grababa No le puedo hacer eso a Rogelio Se nacionalizó para ir a un mundial, ¿entendad? Es argentino como yo Es por supuesto nacionalizado Teníamos los únicos dos argentinos con mis ocho auxilios que tengo, ¿no? Eh, y tengo la duda ahí Oye, tengo una duda muy grande ¿Por qué Pizarro ya no fue? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Pizarro era consentidazo? Y bueno, pero Pizarro estaba en otra cosa, sabes, el viste de Gucci, de Valenciaga Entonces dices, no, tú puedes, el jugador pierde piso, ¿no? Entonces, tú lo ves ahí Y esas cosas de Gucci es caro eso, ¿no? Sí, es como se dice El fuchi No, no hay jugadores que pierden la cabeza Cuando sale dinero Es el viste de fuchi De fuchi Y cuando salen a entrenar, salen solos, ¿no? Sí Salen a verga Es el viste de fuchi Es el viste de fuchi Podemos arreglarlo de otra forma Y este, pues cambio de planes, tenemos una noticia Se une al equipo de analistas Eh, ese Pérez, bienvenido Eh, por suerte, bienvenido Se dice el mundial de Qatar Te llevo el mundial de Qatar Te llevo el mundial de Qatar Todo gratis Vámonos, no hay pedo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Yo siempre confío en ti Ese güey siempre me dio buena espina Tiene la pinta de utilero, te llevo a Qatar Vámonos, a huevos A poco que los dos roban Entonces pueden ahí No, 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 no No, no, no Una pregunta Se vería muy mal que mi compa y yo Prendamos un toque No, no, adelante Estamos en internet Al cabo, YouTube tiene mucha libertad Tú traes, tú traes Yo traigo ¿Tú traes? No, carnal No, yo tampoco No, no, no Esos, los grandes ausentes Con eso vamos a terminar ese gran debate Los grandes ausentes Sendejas ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? ¿A quién serían los grandes ausentes? Perra, güey Pues es que son varios No sabes de fútbol, güey No, güey Mira, ya sabes de fútbol ¿Qué trae? Este va te siento a la tele Igual sé quién eran los grandes ausentes Ahorita, sí ¿Quién? ¿Quién? Pues Vicente Fernández, Juan Gabriel No se ha mamado, perro No se ha mamado ¿De fútbol? No se ha mamado Pues aclaren Si están diciendo ausentes Digan Del fútbol Porque uno se confunde Ausentes de fútbol ¿Quién sería, por ejemplo? Del fútbol Pues Vicente Borja No, de mi selección Che, de mi selección Ahora es tu selección Cabrón ¿Qué es de los mexicanos, güey? ¿Cuál es su selección? El perro El perro El perro Ahora es su selección El perro Ya juega, puto Está llevando tú Vengan y díganmelo aquí, puto Espera, no, güey El perro, nada más estamos nosotros aquí Pues vamos a ir con un hospital, güey, a ver tu burro A Catar Y a ver si se recuperan Con que se recuperen 5 minutos antes de que empiece el partido Juegan Con eso ¿Sabes qué? Una pirinita Ahí O un pasecito Un pasecito Un pasecito Los que daban acá los Reinosos Como juegas, eh Para jugar en línea Les aseguro que sí jugar 3 partidos Seguro No, sí jugar El cuarto, no sé ¿Vas a pasar el cuarto partido? No 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 No, no, compadre No, compadre No se mete No se comprometa Borracho No te comprometa No te comprometa Espérame Te pegó Te pegó Espérame 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 Hasta aquí Fútbol Encarnante Nos olvidaron en el próximo debate Qué hay más argumentos Porque aquí vamos a tener Los mejores especiales de este mundo ¡Argentina! ¡Argentina! A ver, vamos a lesionar a este culero ¡Vamos a lesionar a este culero! ¡Vamos a lesionar a este culero de Lautaro! ¡Vamos a lesionar a este culero! Guárdame, guárdame, guárdame Guárdame este fierrito por acá ¡No te amo! ¡Pérdame, espérame! ¡De billetes! ¡De billetes! ¡Regresa lo que te robaste, pendejo! ¡Vamos a lesionar a este culero!